24 horas de bromas con cucarachas ¿Qué está pasando con la luz? A esta hora es cuando las cosas se empiezan a poner raras en esta casa y empieza a dar miedo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Mao, bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Vamos a hacer un video super divertido Voy a hacerle 24 horas de bromas con cucarachas Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo crees? O sea, ¿cómo con cucarachas? Bueno, ahorita les voy a enseñar cada una de estas bromas No se las voy a platicar porque quiero que ustedes las vean Y va a ser un video muy divertido Pero bueno, antes de comenzar el video voy a mandar los saluditos de La Dinámica Para las personas que ya están suscritos a este canal Que activaron la campanita de notificaciones Y que me mandaron la foto a mi Instagram De que ya están siguiendo estos sencillos pasos El primer saludito es para Sayaka Giraldo El segundo saludito es para Michelle El tercer saludito va para Katia Esmeralda Y el cuarto y último saludito va para fans de Kimberly Loaiza Así que bueno, si tú te quieres ganar un saludo Haz esos sencillos pasos y lo verás en mis próximos videos Pero bueno, vamos a hacerle a Carla la primera toma Y estas sí se las voy a contar Vamos a ir por una taza de café Porque ella está entrenando Y le gusta tomar café mientras se entrena Le voy a llenar de cucarachas la taza de café Y vamos a ver su reacción Amigos, estoy buscando las cucarachas Pero no las encuentro Pero vean lo que encontré Así que le voy a hacer una broma a Karen Rápido, antes de que empiece con la de Carla ¡Karen! ¡Mira, Karen! ¿Te pasó? ¡No, te pasó! Es que no encuentro las cucarachas Ya, ya las encontré, están aquí Voy a hacerle el café a Carla Y le vamos a echar estas cucarachas Vean, se ven súper asquerosas Súper reales Vean, qué asco Vamos a ponerle varias al café de Karen Amigos, ya está aquí el café Y las cucarachas, veanlas Yo creo que las voy a poner en este verde Voy a echar varias cucarachas Vean qué reales se ven Y con el café no se va a... No se van a notar casi Cuando Carla tome esto Vean, ahí se ve un ala Vean eso, vean eso, vean eso Qué asqueroso Y cuando le tome Dios, se la vienen unas cucarachas Listo, amigos Ya tengo aquí el café Lleno de cucarachas Le voy a poner unas más todavía Cuando le haces así Ay, yo que sé que son falsas Pero aún así me dio asco Y no le puede tomar Pero al hacerle así Se ven Y Carla se va a dar cuenta de eso Le voy a decir Ya te traje tu café Voy a poner la cámara primero Escondida sin que se dé cuenta Y ahorita le pongo el café ¿Cómo vas, amor? Me faltan todavía 7 rounds Apenas voy 3 Yo también quería entrenar Pero es que está muy nublado el día Está demasiado nublado el día Como está el día así Super nubladito Te traje un cafecito Ay Sí, como para que Gracias, amor No ¿Por qué tenía tantas cucarachas el café? Qué asco, Carla Está lleno de cucarachas Porque son No tantas Es plástico Ay, me dio muchas cosas Carla, bienvenida a un nuevo video Aquí en mi canal Amigos, esa broma fue un éxito Y es hora de planear la siguiente broma Y les voy a decir cuál va a ser Después de entrenar Se va a bañar Entonces mientras ella se baña Yo le voy a dejar caer Carachas Va a ser un reto grabar eso Pero bueno Voy a tratar de poner la cámara En un ángulo en el que todos puedan verlo Así que vamos a preparar todo para esa broma Amigos, aquí tengo esta cámara Esta que es contra agua Entonces la voy a poner en el baño Y vamos a tratar de captar a Carla Vamos a meterlo aquí en el shampoo Aquí así Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Queda perfecto Ya está acabando Carla de entrenar Así que ya puse a grabar esta cámara Está todo oculto Y me voy a salir Para esperar que ella venga Y se meca Amigos, Carla ya se está bañando Así que vamos a ponerle las cucarachas Esto se puede salir de control Espero que no se caiga Vamos para allá No se puede salir de control 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 ¡Aaah, aah, aaaa! ¡Ven, rápido, ven! ¿Qué pasa Carla? ¡Señanza con caballeros ahí! Amigos, eso fue demasiado, demasiado extremo y se salió bastante de control. No sé qué va a hacer Carla ahorita que se haga del baño si no me va a querer hablar o algo, pero se tiene que aguantar porque estos videos de bromas tenemos que aguantar chido, sin enojarnos. Ahorita voy a hacer la siguiente broma. Solamente tengo que esperar un poco para que Carla se descuide. Sim, son ustedes diabólicos. Vamos a ir por unas papas y un helado. Y Carla quiere ver unas películas. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a llenar las papas y el helado de cucarachas. Así que bueno, vamos para allá. Voy a preparar estas papas. Voy a tener las cucarachas. Listo, ahora el helado. Vamos a ponerle cucarachas al helado. Y vean ese casqueroso se ve el helado lleno de cucarachas. Vean. Vamos a preparar todo. Carla. Mande amor. Ya estoy aquí poniendo la película, ya me traje las papas. ¡Al fin! Mientras voy a buscar una película. Ponte una buena, no vayas a salir con payasas. No, es de terror no, es de terror no. Luego estás chillando. Bueno, la voy a poner. No, 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 no. Dijiste que la de terror no, ser miedosa. No, no, no. Pero te duelen tú solita en el cuarto. No, no, no. Este es el té. Esta, esta que está divertida. Es como entretenida. ¿Va? Es la que me habías dicho desde hace como en... Sí, esta que está divertida. Que si yo no había visto... ¿Me faltas, papá? Ay, me espantaste. Ay, son cucarachas. Pero tú falsas. Ay. Me dejaste, me da un infarto. Ay, la agarré. Me espanté mucho. Pero tiraste todas las papas, Carla. No, no me las aviente. No, ya no. ¿Me traes una cucharita para el helado? Mientras yo... No, pero quita todo eso de ahí. Ya, me te las quito. Ahora sí viene lo chido. Está bien rico hasta el helado. ¿Por qué sabor es Snickers? ¡Sneakers! ¿Qué? ¡Calla! ¿Te comiste una cucaracha, Carla? ¡Ay, la escupiste en la mesa! ¡No me quedaste! ¡Cero! No manches, dejaste aquí todo. ¡Cocero! ¡Eres un grosero! Amigos, esto ya se salió de control. Ya está muy mal Carla con las cucarachas. Pero le voy a hacer una broma más el día de hoy. Voy a llenarle la cama de cucarachas. Para cuando ella se quiera dormir y abra las cobijas. Le ve un súper, súper susto. Así que bueno, vamos a esconder la cámara y acomodar las cucarachas. Voy a colocar las cucarachas de una vez abajo de su lugar. Ella duerme siempre de este lado. ¡Qué asco! ¡Listo! ¿Vean qué asqueroso se va a ver cuando ella abra esto? ¡Llena de cucarachas! Bueno, le vamos a dejar la cámara así, escondida. ¡Listo! Te pasaste de lanza. ¡Ay amor, ya sé! Perdóname por tantas bromas el día de hoy, pero... Te pasaste. Ahorita ya pagas las luces. Para ti mañana me despierte. No tan tarde. Todavía es buena hora para dormir. Para mañana. ¡Ay casi me da un infarto! ¡Quítala! Oye, ¿qué tienes en cucarachitas? ¡Ay me piso de ir en la cabeza! ¿En serio? ¡Ay bebita! Perdón. ¡No, grosero! ¡Ay está muy fuerte! ¡Grosero! Yo no voy a dormirme aquí contigo. Me voy a dormir con mi hermano. Carla ya se quiere ir a dormir con su hermana por la broma que le hice. ¿A poco sí se ven muy asquerosas estas cucarachas? Estas bien. Yo digo que no está tan exagerado. A ver, vamos a ver. Porque me estoy sintiendo mal. ¿Por qué pasa? La vacuna. Carla, ya vente. Yo no voy a dormirme contigo. Ni lo pienses. ¡Ándale! Le puse las cucarachas nada más. ¿Qué hiciste? Le puse las cucarachas en la cama. Jack, vámonos, duérmete conmigo entonces, Jack. No sé que Jack quiere. Lo estás agarrando. No. Bueno amigos, me tendré que dormir solo el día de hoy. Porque Carla, de verdad que ya no aguanta estas bromas. Pero bueno, mañana le voy a seguir haciendo más bromas. Ay, ¿qué está pasando con la luz? Vean. La verdad que a esta hora es cuando las cosas se empiezan a poner raras en esta casa y empieza a dar miedo. Si ustedes ven algo por ahí en el video, alguna sombra o algo como ha pasado, me avisan por favor y pónganmelo en los comentarios. Yo ahora me voy a dormir y pues me voy a dormir a solo. Espero que no pase nada. Hasta mañana. ¡Gracias!